Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hoy tanto el presidente Hugo Chávez como su opositor Enrique Capriles dieron el último jalón rumbo a las elecciones de este domingo. Miles de personas se reunieron en las calles de Caracas para apoyar a su candidato. Hugo Chávez y su opositor Enrique Capriles realizaron el cierre de campañas electorales. Para mí es un día de fiesta. Hoy para mí estamos cerrando una campaña maravillosa, grandiosa. Los candidatos tienen hasta la medianoche de este jueves para finalizar sus campañas políticas y cancelar la transmisión de cualquier aviso publicitario de campaña para evitar multas. Miles de personas aquí borraron las calles de Caracas, la capital, para apoyar a su candidato. Algunos sondeos previos a la elección mostraron a Chávez con una ventaja de 10 puntos porcentuales, mientras otras lo colocaban casi igual con Capriles. Sin duda que yo he cometido errores, pero estoy totalmente dispuesto a trabajar más duro, a exigirle más a mis equipos de trabajo y a darle más poder al pueblo para hacer más eficiente la gestión de mi gobierno los próximos seis años. Este domingo cerca de 19 millones de venezolanos podrán votar para elegir al gobernante del periodo 2013-2019. Juliana Escobedo Carlos, Noticias, Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!